señora buenas noches hoy día debemos ya de coser nuestro ser de baño la tapa de la taza ya o sea esta parte ya debemos de ponerle el sesgo este sesgo el sesgo el terry y el elástico eso van juntos al mismo rato se cosen los los tres ya pero yo sólo voy a hacer mañana lo voy a hacer eso yo pero ustedes ya deben empezar ya y una vez que han hecho su diseño del bordado así como este modelo aquí ello de bordado y ya está acabadito así les debe de quedar como esto acá debe quedar igual así los los elásticos ya entonces quiere que utilizado para que materiales en la cinta kiki es esta de aquí mire no es recogida es así que yo cuando se coloca lo vamos recogiendo dándole unos 5 centímetros de distancia vamos recogiendo así y vamos hilvanando y colocando así por todo el contorno menos en la parte de arriba porque este lado choca al tanque entonces no se pone solamente el contorno como ven ustedes esta es la cinta kiki que yo lo conozco como kiki ustedes no sé cómo la conocerán pero yo lo conozco cuánto mide de ancho mide 6 centímetros 6 centímetros mide esta de aquí listo entonces esta necesito para colocar si ustedes quieren también le pueden poner una cinta ancha más o menos que ve unos 6 centímetros de ancho también igual y la recogen igualito ya igualito lo recogen pero este es mi modelo como les digo ustedes pueden buscar el modelo que quieran listo eso después les he pedido sesgo el sejo ya conocen bueno este es el sesgo tengo este pedazo este se llama el sesgo ya el sesgo para que primero se coloca se corta el terri mismo corte de la taza del molde nada menos ni nada más el mismo corte se corta todo igualito luego se hilvan a los dos tanto el terri como el modelo que han diseñado no todo el set lo hilvan a y le van a poner sus elásticos ya y luego recibe encima va el sesgo el sesgo ponen 22 tiras cuánto mide cada tira ustedes calculan más o menos el mío mide 32 aquí es un poco menos este ya tiene 28 y así ustedes calculan ya por eso les he pedido un metro y medio porque el otro que queda es para la tapa del tanque listo luego de ahí una vez que han colocado ustedes me colocan van a con les he pedido bueno y colocan esto luego les he pedido también esta es pasacinta esta es anchita si ustedes encuentran esta ancha bueno si no les recomiendo que compren hay uno este es más mediano miren este es este es más ancho miren es bien ancho este es mediano este es también chiquito bueno pueden utilizar este chiquito o el mediano es de más ancho bueno si no hay tendrán que comprar pero para este le van a poner esta cinta la cinta satinada la normal que ustedes conocen y esto si pasa por ahí pasa y así como he hecho acá si ustedes compran este esta pasacinta chiquita ustedes van a tener que comprar la cinta bebé viene de esta forma por acá estaba mi peda a cambio compran todo el paquetito eso está barato no está carito está muy cómodo entonces tiene que comprarse el paquetito esto también les conviene comprarse el paquetito no compren por metro porque les van a vender más caro se compran un paquetito les va a costar 250 quizás pero ya tienen acá viene 10 metros es una pieza ustedes pidan por pieza pidan una pieza y les va a quedar para otros proyectos también de igual manera esto pidan una pieza les va a quedar para otros proyectos una pieza de 10 metros te pregunten cuánto está el metro les va a decir y la pieza ellas saben que la pieza de 10 metros las que venden y entonces la pieza les va a decir que está listo ahora esta 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 es este sesgo también comprense una pieza una pieza les conviene 10 metros y les va a alcanzar para todo y les va a sobrar un poco para otros proyectos de igual manera les conviene comprar la cinta que aquí por pieza todo pidan por pieza les conviene porque si ustedes tienen por metro muy caro sale ellos sacan por metro es muy caro yo me coca hay una pieza porque yo tengo esta pieza acá la tengo y ya entonces yo me compro por eso así yo también he comprado una pieza por eso tengo este también tengo por si acaso a veces hay trabajos más grandes y hay que utilizar entonces también tengo esta más y en el otro se me acaba el que le he puesto aquí se me ha acabado entonces y el elástico pues no este ancho de elástico también lo pueden poner más ancho mejor todavía ya depende de ustedes el elástico si se lo compran por metro no porque casi elástico no se utiliza mucho aunque bueno también pueden comprarse por pieza para otros para colocar a pantaloncitos a veces de de los diferentes proyectos que a veces deshacemos entonces ya tienen el elástico comprarse una pieza les va a alcanzar para muchos trabajos ya entonces señoras mañana vamos a armarlo por favor ya deben deben terminar este y el otro en la tapa del tanque esta semana debemos terminar esta semana acabamos ya esta unidad y a la otra semana vamos a entrar a la práctica entonces nos queda solo estos días porque el día viernes hay actuación ya estamos encargados de la ocasión por el día del padre entonces ese día no vamos a hacer clases vamos a estar en actuación virtual ya entonces tenemos que avanzar yo mañana lo voy a conocer junto con ustedes el que yo tengo y luego hacemos al toque pasado mañana el tanque armamos el tanque y con eso estaríamos ya terminando este proyecto gracias ahí nos quedamos